Número 7 La sombra de una figura parecida al personaje de Dobby de la saga de Harry Potter Aparece en una grabación de una cámara de seguridad de una casa desconocida Donde muestra una sombra caminando y bailando en horas de la madrugada Esto sucedió a mediados del año 2019 La grabación de la cámara de seguridad en la casa de una joven llamada Vivian Gómez Registró la presencia de una sombra frente a la puerta Pero no fue hasta la mañana del día siguiente que la dueña de la casa se sentó a verificar lo que había sucedido Tras lo ocurrido el video se volvió viral en las redes sociales Y hasta la fecha cuenta con millones de reproducciones y miles de comentarios de los usuarios Número 6 Una nave espacial muy parecido a los de la saga Star Wars fue grabado en el año 2015 Por un sujeto que se encontraba paseando cerca de un castillo en el país de Alemania El hombre cuenta que se encontraba fotografiando el lugar Cuando de la nada se sorprendió de que aquella nave en particular pasara cerca del lugar Una vez que el sujeto lo subió a YouTube con el nombre de invasión de Star Wars en Alemania Generó todo tipo de comentarios Desde los más graciosos hasta algunos fanáticos de la saga Quienes piensan que pudo haber sido real ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que fue real? Número 5 En el año 2018 Un hombre con identidad aún desconocida se encontraba paseando en una zona boscosa Al caer la tarde y la oscuridad comenzaba a hacerse evidente A unos 50 metros la presencia de una persona extraña llamó su atención El hombre con cámara en mano decidió acercarse de a poco Lo sorprendente es que aquel sujeto vestido con una túnica de color negro Muy similar a lo de Star Wars Portaba una espada resplandeciente Cuando el hombre decidió subirlo a las redes sociales Muchas personas creen que se trató de un personaje de Star Wars en la vida real En cambio, algunos piensan que se trató solo de alguien disfrazado Número 4 En el universo ficticio de Star Wars Los Stormtroopers son una tropa de asalto del Imperio Galáctico Estos sin duda alguna son uno de los personajes más representantes de toda la saga de Star Wars Bueno, un hombre que se dirigía al trabajo asegura que logró grabar a dos de estos soldados en medio de la pista El video subido a YouTube se puede observar como estos dos soldados se encontraban esperando En lo que parece ser la nave en el que se dirigían Número 3 Los acorazados todoterreno son uno de los vehículos más icónicos de Star Wars Debido a su peculiar forma y diseño Este se ha convertido en un símbolo de la saga en el año 2017 Con el lanzamiento del octavo capítulo de Last Jedi Fue modificado contando un gigantesco cañón de rayo láser y mejoras en sus habilidades En el año 2018 un video sorprendería a todo internet Un sujeto afirmó haber grabado a estos vehículos Muchos fanáticos en internet piensan que pudo ser real Debido a que se trata de un robot En cambio para otros esto fue nada más una edición de video Debido a que en la actualidad no se encuentra con la suficiente tecnología Para crear este tipo de vehículos Todo esto sucedió mientras el sujeto paseaba con su perro cerca de su casa Dime si crees que se trató de algo real o solo sería una edición de video Número 2 Unos meses atrás un usuario de YouTube publicó un video En el que se asegura haber grabado a Groot Mientras hacía un videoblog con su amigo La grabación del teléfono registró a lo lejos una criatura de gran tamaño Quien tenía la forma de un árbol Y que definitivamente no recuerda a Groot Debido a la oscuridad de la noche No se puede apreciar bien a esta extraña criatura El tipo cree que se haya tratado de Groot Es así que una vez que el video fue subido a YouTube Mucha gente piensa que solo fue un video editado por un programa de edición Pero dime tú que crees Número 1 En el año 2014 la fotografía de un turista se hizo viral sobre un ser muy extraño al que nunca antes había sido visto Esto sucedió cuando un turista de nacionalidad china se encontraba acampando en el bosque Cuando se alejó del grupo para orinar logró captar a dicha criatura En ese momento muy asustado logró tomar la fotografía y huir del lugar Una vez que la fotografía fue subido a internet Este fue comparado con Gollum del Señor de los Anillos E incluso Adobe, el elfo de Harry Potter Luego de que la imagen se hiciera viral y genere todo tipo de comentarios Personas cercanas al autor de la fotografía Dijeron que solo se trató de un tipo disfrazado Cuando rodaban una película de ciencia ficción ¡Suscríbete al canal!